Que los cárteles de droga que se benefician económicamente de los migrantes usen a menores de edad no es nada nuevo en la frontera entre Estados Unidos y México. Pero en los últimos tiempos la patrulla fronteriza ha detectado un aumento en el número de adolescentes estadounidenses detenidos cruzando la frontera en vehículos cargados de inmigrantes indocumentados. Los guardias fronterizos han detectado un incremento en las detenciones de conductores adolescentes desde los 14 años que están siendo reclutados por el crimen organizado desde Texas a California. Según sus datos casi uno de cada cuatro choferes arrestados por transportar a indocumentados en la frontera entre Texas y Nuevo México eran menores de edad y casi todo ellos tenían la nacionalidad estadounidense. Las organizaciones que están moviendo gente por la frontera están usando jóvenes para manejar los coches que buscan los migrantes y los manejan a partes de Arizona. Como ha sucedido tradicionalmente con los adolescentes mexicanos usados por los coyotes, estos saben que de ser detenidos los menores se enfrentan consecuencias legales más leves y son susceptibles de ser liberados al poco tiempo. Los jóvenes están siendo reclutados muy fácilmente, ¿por qué? Porque muchas veces pueden pensar o les pueden prometer que porque son jóvenes, son menores de edad, no van a tener consecuencias serias en sus acciones. Por su parte, los adolescentes que suelen ser reclutados a través de las redes sociales pueden ganar cientos de dólares por cada migrante que transportan, según fuentes consultadas por la agencia de noticias internacional Reuters. Así que la oferta de los traficantes resulta jugosa para los jóvenes de los barrios más pobres de las ciudades fronterizas. Sin embargo, las autoridades advierten de los riesgos. La patrulla fronteriza dice que los menores tienden a huir a gran velocidad cuando son interceptados y eso puede llevar a persecuciones y accidentes mortales, apunta la Unión Americana de Derechos Civiles. Para Noticias 12, Luisa Centeno.